Música Este reflejo surge a las 20 semanas después de la concepción y debería desaparecer entre los 3 y los 9 meses de edad, aunque es posible que desaparezca al año o los 2 años. Es muy importante para el desarrollo del sistema vestibular, gracias a este reflejo el niño siente las vibraciones sonoras en el útero, puesto que éstas se conducen por la columna espinal. Además, se ha visto que las personas sometidas al entrenamiento para la integración auditiva obtienen una mejora en la integración del reflejo espinal de cara. Es un reflejo vital que ayuda en el parto, cuando comienzan las contracciones ayuda a que el bebé se vaya arqueando y salga sinuoso por el canal de parto. La integración del reflejo permite controlar esfínteres y permite independizar y movilizar la parte superior de la inferior del cuerpo, tener buen equilibrio y una buena coordinación motora gruesa, la cual hace referencia a los movimientos grandes como saltar, correr o estirar las extremidades. El movimiento de este reflejo consiste en que si se toca al niño en la parte cercana a la columna vertebral, a la altura de la cintura, en cualquiera de los dos lados, el niño rotará la cadera hacia el lado que se le ha tocado. Si se estimulan ambos lados de la columna a la vez, puede activarse el reflejo pulgar de Marx. Este reflejo consiste, entre otras cosas, en la flexión de piernas, elevación de la pelvis, llanto que termina en apnea y en uresis. Este reflejo es necesario para la integración del reflejo anfibio. De lo contrario, existirá tensión detrás de las piernas, generando torpeza en el teno inferior del cuerpo del niño. La no integración de este reflejo hace que los niños sean intolerables al roce de la ropa ajustada, los cinturones o cualquier contacto con su cadera, respondiendo a estos estímulos con una respuesta motriz, lo que los cataloga como niños movidos o hiperactivos. Esto altera la tensión y concentración del niño, por lo que ocasiona problemas de concentración y memoria a corto plazo. Si el reflejo solo aparece en uno de los lados de la cadera, puede provocar escudiosis, además de otras alteraciones en la postura, forma de andar y otros patrones locomotores. Si este reflejo permanece activo algunos años, se convierte en rígida la parte lumbar de la espalda, lo cual puede ocasionar problemas de espalda a la edad adulta. Esta fijación hace que el tren inferior y superior del cuerpo no coopere.